... Bueno Natalia, visitando un poco esta actividad que es tan novedosa, pero ustedes hace mucho tiempo que lo están haciendo aquí en San Carlos, ¿no? Sí, hace más o menos cuatro años, lo incorporamos a la parte de deportiva, de gimnasia deportiva, y después con el mismo furor que fue tomando la actividad y que las nenas más grandes ya deportivas no pueden hacer, lo dejamos netamente a tela. ¿Hay algún tipo de requerimiento para hacer este tipo de actividad en cuanto a edades, en cuanto a capacidades físicas, por ejemplo? No, lo único que tiene la tela es que al principio el trabajo es solamente de brazos. Entonces cuesta que uno, que es la parte del cuerpo que no trabaja en otro deporte, es la que más enfoque tiene. Pero después tus brazos levantan todo tu cuerpo continuamente. Una vez que ya agarraste la técnica ya no hay problema. Y edad, puede hacerle un nene de tres hasta un varón, una nena de 40, 50, no hay edad. ¿En este gimnasio en particular con qué edades se está trabajando? Y las nenas más chiquitas que tengo son de cuatro y las más grandes de 17, 18. Bueno, seguramente van aprendiendo durante el año diferentes técnicas. ¿Las muestran en algún momento? Sí, las mostramos. Si pasan, las ven. Y si no, en julio, en las vacaciones de julio, siempre hacemos una muestra para los papás, para que vean lo que fueron aprendiendo. Y después, en noviembre, diciembre, cuando es la fiesta de fin de año, así hacemos la exhibición del gimnasio. ¿Por qué ha tomado tanta relevancia este tipo de actividades que tienen que ver con las destrezas, digamos, corporales? Me parece que tomó un poco más de auge por todo el circo que se está viendo también en la tele. Esto de los espectáculos que tenga más circo, más circense, más lo que fue a Labio Mendoza, con todas estas actividades nuevas, hace que la gente se interese por esto nuevo y no lo que ya viene conociendo. ¿Hay algún tipo de medida de seguridad que se utiliza en esta actividad? Sí, yo siempre trabajo con colchonetas, siempre abajo en el piso, y todos los ejercicios tienen pasos a seguir. Si vos te olvidás de uno, ahí está el riesgo. Por eso empezamos de lo más básico hasta los complejos. ¿Cuál es el beneficio que las niñas y los niños por ahí también aprendan esta actividad? Primero, que es mucho de concentración, mucha memoria, porque todos los distintos ejercicios tienen distintos pasos. Y segundo, toda la fuerza y el control de su cuerpo. ¿Cómo nos damos cuenta como padres si nuestro hijo, digamos, puede realizar esta actividad, está interesado en esta actividad? O sea, convengamos que los chicos, cuando son chiquitos, empiezan muchas actividades, pero después, bueno, eligen algunas. La idea es que yo les digo, que todas las mamás que me conocen saben que soy así, es venir, probar. Si te gusta, bienvenido. Si no te gustó, es porque esto no es para vos. Pero por lo general se engancha. Buscamos la vuelta. ¿Cuáles son días y en qué horarios y en qué lugar están funcionando? Sí, los días son lunes y miércoles. Estoy en el gimnasio Helemi y Jim, de Gachi y Bertone, y trabajo desde las 5 hasta las 7 y media. De las 17 a las 19.30. Muchas gracias. Gracias a vos.